Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar las compras que hice en la tienda de Publix pero antes de comenzar como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like y si no se han suscrito les invito a suscribirse y presionar la campanita para que yo les informe cada vez que yo subo uno de mis videos yo fui a Publix para hacer mi compra semanal, si ustedes no saben yo hago mi compra semanal en Aldi y luego verifico si hay otras cosas que necesito en Publix y pues en esas dos tiendas que hago mi compra semanal y pues aproveché de buenísimas ofertas esta semana en Publix ahora aparte de los productos que les voy a mostrar, si ustedes quieren ver más ofertas tengo un video de ideas de compra, es un video con muchas más ofertas les recomiendo ver ese video para que puedan ver las ofertas adicionales con eso dicho, vamos a empezar Organic Valley, estas leches de Organic Valley están a precio de oferta a 5 dólares con 49 centavos ahora hay un cupón BOGO, yo dejaré el enlace en la descripción así que por dos de ellos 10.98 el cupón BOGO va a reducir el precio de unos 5.49 así que luego del BOGO sale a 5.49 por los dos que es un buenísimo precio sin embargo hay bota, tiene un reembolso para esta variedad Family First de 1.50 ahora yo solamente decidí agarrar uno porque mi esposo no le gustó cuando lo compré la otra vez así que no quería agarrar dos leches que él no va a consumir así que por lo menos yo puedo consumir uno y él puede consumir el otro así que yo voy a recibir solamente 1.50 pero si ustedes agarran dos de la variedad de Family First van a recibir un total de 3 dólares en reembolso de ahí bota haciéndolos 2 dólares con 49 centavos por los dos o 1.25 por cada uno que no está nada mal para la leche estos tres productos me salieron gratis bueno, no completamente gratis, les voy a explicar un momento pero hay cupones para estos productos gratis hay un cupón que hace este producto completamente gratis están a 1.25 el cupón reduce a 1.25 en iBot hay un reembolso de 30 centavos y en Fetch un reembolso de 400 puntos que equivale a 40 centavos así que un total de 70 centavos en reembolso así que esto me salió gratis y una ganancia de 70 centavos este Airweek está a 1.99 el cupón digital es para un producto gratis lo cual lo hace completamente gratis y este producto el cupón dice que es para uno de estos productos gratis yo verifiqué que esta variedad calificaba y todo estos están a precio de oferta creo que a 2 por 2 dólares o sea 2 por 4 dólares así que 2 dólares por cada uno pero el cupón digital solamente redujo 1.49 porque ese es el valor máximo del cupón así que esto me costó 51 centavos pero si cuentan la ganancia que agarré por el bubble y por el reembolso los tres productos me salieron gratis y de todos modos con una pequeña ganancia así que una lección es que siempre verifiquen aun cuando dice que es para un producto gratis verifiquen el valor máximo y si el valor máximo es menos de lo que cuesta el producto pues desafortunadamente no les va a salir gratis así que tengan eso en mente la oferta es en este 7 grain free cookies el que yo decidí agarrar es el Mexican Wedding esto está hecho con almond flour coconut oil me gustó porque no tiene gluten y es vegano así que estos están a precio de oferta 3.50 en la aplicación de Ibotta hay un reembolso que devuelve 1.50 cuando se compra uno haciéndolo 2 dólares nunca he probado esto pero este se escucha delicioso así que pues ojalá que me guste la buenísima oferta es en este Purdue Chicken Breast Diced estos están a precio ofertados por 12 dólares pero si solamente compras uno es 6 dólares hay un cupón en la página del fabricante de un dólar menos en la compra de uno bajándolo a 5 dólares y luego pueden agregar su recibo a la aplicación de Ibotta en donde tenemos un reembolso de un dólar haciéndolo 4 dólares que es más económico en mi opinión y según mi experiencia que Aldi que es donde yo siempre compro mi carne así que 4 dólares por esto nada mal el límite de el reembolso de Ibotta es 5 y luego